Hola, hola traders, que pasa, como estáis, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com y hoy estoy aquí para hablaros de uno, de quizás, de los mejores traders del mundo o quizás no, no lo sé, pero bueno, como sabéis hace poco abrí una nueva sección en mi canal que he titulado así, los mejores traders del mundo y bueno, voy a hablar de muchos traders, unos más conocidos, otros menos y al final haré, cuando grabe muchos, un recorrido para ver qué opináis de cuáles de esos traders pueden ser considerados de un top, quizás 50, de los mejores traders del mundo esta sección la comencé hace poco, el motivo de comenzarla es porque sabéis que yo hago directos todos los días en mi canal de YouTube, hago directos todos los días de 9 y media de la mañana a 10 de la mañana hora local de Nueva York, yo opero acciones americanas y hago directos de mi sesión de trading de acciones americanas en tiempo real, por supuesto, y lo más importante, con una cuenta real, con mi cuenta real yo no soy un trader pro, pero me gusta mucho el mundo online y el trading y lo he hecho converger todo en este proyecto, me gusta bastante la verdad es que me lo estoy pasando muy bien, estoy aprendiendo muchísimo y lo más importante es que, como ya sabéis, la mejor forma de aprender es enseñar y después de pasar 3 años un poco desastrosos en mi mundo del trading, en mi trading, en mi operativa pues ahora, con todo esto, llevo ya unos meses en los que mejora mi trading bastante y me está molando bastante esto de YouTube y bueno, me lo estoy pasando muy bien la verdad es que se está creando una muy buena comunidad en el canal, estamos creciendo bien y se me ocurrió abrir esta sección porque yo muchas veces en los directos hablo de traders, hago menciones, hago alusiones a algunos traders, a algunas frases e incluso algunos de estos traders de los que hablo se conectan a mis directos en Facebook, en YouTube aunque sobre todo en YouTube, ¿vale? y yo los saludo, bueno, no sé, de alguna forma curiosa y hoy se me ha ocurrido presentaros a Alberto Chan, ¿vale? no sé si lo conocéis, Alberto Chan es este chico que está aquí es un trader español, además es gallego, no sé si ahora está viviendo en Madrid se ha cambiado, creo que se ha cambiado, está viviendo en Madrid creo y es una persona muy mediática, es uno de esos traders bastante mediático por supuesto, por supuesto, que él vive del trading y por supuesto que como otros muchos traders ha evolucionado su trading a un proyecto personal un proyecto en el que él enseña a otras personas a hacer trading es decir, él vende cursos de distintos niveles para aquellas personas que quieran aprender trading como él todo esto viene acompañado de una carrera y de una experiencia constatable y además muy, muy interesante a ver, Alberto Chan yo lo conocía cuando comencé hace cuatro años lo conocía un poco de oídas porque además el tío, de una forma muy hábil y muy graciosa se ha inventado su método Chan ¿vale? método Chan para aprender trading y para hacer trading está muy bien, es curioso, es pegadizo y es un producto, al final vende ese producto vende su marca y su producto, el método Chan le está funcionando muy bien y lo mejor de todo es que yo creo, no le conozco personalmente pero por lo que he visto es buen trader es muy buen trader y tenemos la suerte de que es español veréis yo lo conocía de oídas ¿vale? yo nunca he leído un libro suyo ni lo he comprado os voy a dejar abajo en la descripción en la descripción de este vídeo sus libros por si os interesa y por supuesto su web su canal de Youtube todo esto que lo vamos a comentar ahora y... pero yo lo conocí de una forma muy peculiar yo un día estaba haciendo zapping ¿vale? y de repente me encuentro a un chaval a un tío joven bueno, es un tío joven evidentemente es este que estáis viendo aquí yo creo que está claro le voy a poner así un poquito más grande se me ha ido un poco esto es este es Alberto Chan bueno, pues yo lo conocí haciendo zapping una vez y llegué a un canal de televisión y a un programa en el que estaba Alberto hablando de economía y de cómo se podía conseguir bueno, yo no sé de qué iba la charla en general ¿vale? pero sí lo vi estábamos inmersos en la crisis aquí en España esto fue hace unos 3 años más o menos y... y estaba hablando de cómo alguien de cómo se podía conseguir creo que estaba presentando un libro también aprovechó esa intervención en directo en su programa de televisión en una cadena importante a nivel nacional aquí en España para hablar de su libro y hablaba de cómo de cómo alguien podía de cómo las personas podíamos conseguir ingresos pasivos de distintas formas ¿no? y él hablaba del mundo online ¿no? pues tú puedes lanzar una web puedes ofrecer tu producto puedes tal y yo me acuerdo que los tertulianos las personas que estaban ahí comentando el programa y que estaban ahí y tal le tiraron al cuello ¿vale? la verdad es que me gustó por un lado pero no me gustó por otro me gustó porque dijo este tío es un emprendedor nato y cuando me enteré que era porque yo no sabía que era Alberto Chan pero cuando lo dijeron o sea cuando me enteré dijo hostia que este era Alberto Chan coño claro entonces claro él lo que proyectaba en el programa era pues todo su espíritu de emprendedor ¿no? ya no como trader sino como emprendedor experto en finanzas tal no sé qué y el resto que eran como unos dinosaurios en plan eran pues típicos periodistas tal no sé qué que sí que saben de qué va el mundo online pero que a lo mejor no tenían ese espíritu emprendedor algunos de ellos sí porque son emprendedores han montado sus diarios sus periódicos tal no sé qué pero la verdad es que a los pobres se le echaron encima y luego fue muy comentado en redes sociales ¿no? entonces me quedé con un poco de más sabor de boca por eso porque la verdad es que el chaval Alberto lo intentó hacer con toda la buena voluntad y poniendo en valor señores que lanzar una web y promocionarla y tal no sé qué no es tan difícil pero claro lo otro te decía no pero es que no te das cuenta que la gente no se ha montado una web y que esto en el mundo online no es tan fácil porque claro porque tú tienes que invertir porque no sé qué no sé cuánto le pusieron la cabeza como un bombo y desde entonces comencé a seguirlo ya está y no lo había seguido lo comencé a seguir y la verdad es que me ha gustado bastante mirad Alberto Chan tiene una web que se llama elgurudeltrading.com en la que como podéis ver es todo muy marketingiano ¿vale? evidentemente hay un formulario para captar leads es lo que quiere conseguir registro conseguir usuarios está bastante claro este es Alberto Chan ahora vamos a leer un poco más sobre él los productos más vendidos como podréis imaginar son los distintos cursos que tiene para iniciarte y para aprender a hacer trading en distintos mercados ¿vale? es además un tío hiper mega super mediático ¿vale? ya no por su canal de youtube o redes sociales sino que curiosamente aquí el señor Chan pues es que sale colaboran por programas de televisión locales nacionales en radios en prensa en no sé en fin a lo bestia y además ha escrito un montón de libros ¿vale? que como digo tendréis la descripción aquí abajo en la sección de descripción del vídeo la verdad es que el tío como digo me despertó simpatía al principio es cierto que quizás la forma que tiene de ser quizás así como repignado para atrás joven un tío así joven guapete con el pelo hecho para atrás no sé qué tal a lo mejor es como que te tira un poco para atrás ¿no? pero luego hablando incluso te puede parecer un poco estúpido pero por lo menos a mí fue lo que me transmitió ¿vale? y lo digo con todo el cariño del mundo pero la realidad es que cuando lo conoces y ya te acostumbras a verlo en sus vídeos y en ver lo que hace y sobre todo que es lo que más me gusta y lo que más yo pongo en valor de Alberto es lo que se lo curra o sea Alberto se lo trabaja un montón el tío no para de currar no para de currar y esto hay que aplaudirlo y de hecho lo vamos a aplaudir vamos a darle unos aplausos a Alberto porque yo creo que ¡ay! no, 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 no! esa es la campana de Wall Street estos son los aplausos sí señor Alberto muy bien muy bien claro que sí claro que sí es un crack se lo curra un montón ¿vale? mirad quién es Alberto Chan vamos a leer un poco sobre él en su web mirad ojo al dato que tampoco este tampoco es un en fin que sabe lo que hace ¿vale? es licenciado en administración y dirección de empresas posgrado en productos financieros además creo que en este posgrado se quedó el número uno de su promoción máster en mercados pulsátiles y derivados posee la licencia MFF tipo 3 de operador de opciones y futuros financieros ¿vale? en fin actualmente se encuentra desarrollando su tesis doctoral sobre la neuroeconomía en el trading de los mercados financieros internacionales a través del instituto interuniversitario de investigación de no sé qué no sé cuánto tal ¿vale? temas de los que puedo hablar en una conferencia un seminario un curso de formación que bueno yo no he hablado nada de ellos pero que yo creo que está claro que este o sea que Alberto hace cursos seminarios charlas no sé qué conferencias a lo bestia ¿vale? bueno pues tiene una serie de conferencias la vida de un broker gana dinero en bolsa en cuya temática se basa en el mundo de la bolsa inversiones para conocer el mundo bursátil rentabilizar nuestro dinero entender las reglas del juego del dinero así como poder llegar a ser inversores profesionales por otro lado tiene por ejemplo la conferencia titulada las 10 claves del éxito financiero el método Chan este es el método que él siempre promueve ¿no? y tal siendo el primer método de progreso financiero que existe en España está más enfocado para una temática empresarial de explotar el potencial financiero de cada persona tratando diversos temas como detectar nuestros talentos para monetizarlos crear un pensamiento ganador desarrollar negocios sin capital de los que podamos vivir o que nos permitan vivir sin salario así como explorar explotar nuestra imagen expresión corporal entrenamiento que maximice la ganancia de cualquier individuo yo creo que todo esto es lo que hace Alberto yo creo que está claro es un chaval que además es que si ya os digo si yo lo admiro y además me encanta seguir sus vídeos y os invito a que os suscribáis a su canal que lo voy a dejar aquí abajo para que lo veáis porque el tío lo hace muy bien o sea trabaja un huevo se trabaja un montón su imagen cuando va a hacer un entrenamiento VIP one and one o VIP one o algo así es un entrenamiento privado ahora después os explicaré lo que es la verdad es que el tío luego pone la opinión de sus alumnos la verdad es que hace vídeos en youtube cortos pero que están bastante bien no sé la verdad es que al tío se le ocurre bastante entrevistas y ponencias bueno pues yo lo vi en este programa no lo quería decir pero bueno aquí estoy además yo creo que fue aquí yo creo que fue aquí vale en este programa donde lo vi en ese día en concreto en forex day por supuesto ha estado es un gran evento de forex de trading en España se hace una vez al año y luego aquí tiene infinidad de vídeos entrevistas y colaboraciones que ha hecho con otros medios ¿no? ha publicado varios libros tres pero yo creo que ha publicado yo creo que ahora acaba de publicar el cuarto lo vamos a buscar ahora en amazon a ver si está ahí vale y entrevistas pues aquí tenéis todas las entrevistas que le han hecho vale premios y distinciones efectivamente es lo que se ha comentado antes fui premiado con el número uno de promoción en el posgrado de experto en productos financieros derivados 975 sobre 10 vale a los 24 años nombrado el broker más joven de España esto de broker no sé por qué broker no sé si será trader ¿no? o a lo mejor broker porque obtuvo la licencia esa que hemos comentado antes de operador de opciones y futuros y a lo mejor eso ya le da o sea eso yo es que aquí me he perdido un poco porque quizás eso ya significa que puede ejercer como broker ¿no? si no sé me imagino pero bueno a los 24 años nombrado el broker más joven de España vale imagino que será estar relacionado con esa licencia que consiguió como operador ¿no? fui el ponente inaugural y conferenciante más joven en la mayor feria de bolsa de España Bolsalia competí en diversos esto no lo sabía campeonatos de trading a nivel nacional e internacional ganando en varios de ellos reto de trading convirtiendo 500 euros en 6.000 euros en 18 días y reto de trading 500% convirtiendo 2.000 euros en 10.000 en dos semanas también tengo mi programa de radio en método Chan en Capital Radio Canarias donde trato temas de potencial económico bueno Alberto pues este es el señor Chan bastante extensa la web mucha información el tío se vende bien la verdad que lo hace bien como os he dicho bueno ahora vamos a hablar de su canal de YouTube que es este si buscáis Alberto Chan pues os va os va a salir Alberto Chan a Neiros tiene un canal de YouTube que la verdad que está bien la realidad es que lo podría mejorar un poco bueno yo no soy ningún experto en posicionamiento en YouTube pero estoy aprendiendo bastante desde hace unos meses yo vengo del mundo online de Google pero ahora YouTube es el segundo buscador más grande del mundo lleva sus estrategias de posicionamiento de SEO en YouTube completamente distintas a las de Google por supuesto estoy aprendiendo bastante y bueno yo creo que esto se podría mejorar un poco un poquico bastante ¿vale? pero ¿sabéis lo que pasa? que esto quizás a él no le interese porque con toda o sea él tiene una una repercusión mediática en el mundo offline ¿vale? es decir prensa radio televisión tal que yo creo que no se preocupa tanto del posicionamiento online ¿vale? por eso yo creo que el canal no lo cuida tanto no obstante tiene 9.425 suscriptores que estaba muy bien pero debería tener más yo creo que debería tener por lo menos 20.000 o 30.000 suscriptores Alberto porque el tío es muy bueno tiene mucho contenido pero no lo tiene bien posicionado ¿vale? por eso digo tiene 9.400 suscriptores pero podría tener más la verdad vídeos subidos pues aquí habla de sus viajes de habla un poco de su método CHAM pone algunas conferencias en las que ha estado que ha impartido por supuesto luego hace reflexiones las hace yo he visto varias en coche que además son estas bueno los VLOGS o los BLOGS llamadlo como queráis una sección de intervenciones en medios de comunicación y luego programas invertir con Alberto Chan que esta lista la tienes actualizada esto pasó hace unos cuatro años más o menos pero bueno está aquí en su en su página principal de su canal de YouTube bueno Alberto lo que hace sobre todo aparte de escribir libros por supuesto y participar en varios medios de comunicación es lo que vende su método Chan ¿vale? y lo vende a través de un programa formativo que es este el trading VIP one and one ¿vale? aquí estáis viendo uno un trading VIP one and one que es el último que ha hecho y que yo he visto que hizo en Ibiza ¿vale? el trading VIP one and one consiste en que tú si quieres que Alberto vaya y te enseñe o tú si tú quieres aprender el método Chan con Alberto en primera persona Alberto te dice oye vale perfect mira yo si quieres voy donde tú estás estoy contigo creo que son tres días o dos o tres días los que están contigo solo bueno creo que también lo ofrecen en grupos ¿no? pero es privado es decir yo he visto vídeos de este trading VIP one and one en los que Alberto va con una persona además él graba los viajes ya estoy llegando a Londres estoy llegando a Bilbao a Madrid no sé qué para un trading un trading VIP one and one con un alumno de Madrid que me ha llamado y vamos a pasar dos días aprendiendo de todo tal no sé qué ¿vale? eso es lo que él vende ese trading VIP one and one y parece ser parece ser que le funciona muy bien que tiene una agenda bastante ocupada que hay muchas personas interesadas en aprender de él yo la verdad es que lo haría si tuviera tiempo esto también os lo digo pero sabéis que yo tengo un trabajo por cuenta ajena y al final no tengo todo el tiempo del mundo para dedicarme a esto pero si me gustaría si no es muy caro claro contratar ese programa VIP one and one la verdad es que tiene buena pinta en su sección de vídeos podéis ver muchos de esos trading VIP one and one incluso algunos alumnos que deciden salir y contar un poco su experiencia yo lo vi por aquí trading VIP en Valencia 2019 es un vídeo de 7 minutos trading VIP Huesca mirad aquí sale el alumno también es un vídeo de 5 minutos en el que resume oye pues mira que tal como te ha ido estos dos días no sé si son dos o tres días de trading VIP vale está solo con él solo con el alumno y eso es lo bonito la verdad es que está chulo que un trader pro venga venga y esté contigo solo o sea me parece una pasada vale y le enseña y está con él y le enseña toda la operativa del método no he dicho en que mercados operas pero yo creo que está claro que opera en futuros vale yo creo que opera bueno opera opciones futuros índices materias primas él opera todo absolutamente todo con distintos instrumentos bueno todo todo no pero vamos opera un montón de cosas y además el tío a veces graba vídeos en los que muestra su operativa o como evoluciona su operativa vale así que bueno yo recomiendo que sigáis este canal porque Alberto Chan es un crack tenemos la suerte como como Borja Muñoz que fue el primer vídeo de esta sección tenemos la suerte que Alberto es un trader español y es un crack entonces aprovechemos eso aprovechemos que sea español me refiero de habla hispana que es donde realmente aporta valor hay mucho contenido en inglés en otros idiomas pero de habla hispana quizás no tanto bueno aprovechemos esto acerquémonos al canal de Alberto lo hace bien es un es un buen tío me cae simpaticón la verdad y tiene mucho tiene mucho que aportar hay una cosa que no me gusta Alberto vale que lo respeto por supuesto y es que critica mucho a los scalpers vale critica mucho a los scalpers yo soy scalper como sabéis me estoy esforzando mucho por conseguir esa consistencia quizás en un futuro me acerque más al swing trading pero critica mucho a los scalpers porque él no entiende el trading como el scalping él entiende el trading como a medio plazo medio largo plazo él analiza activos define estrategias y marca sus entradas evidentemente con sus stops y sus take profit y se olvida o sea él quizás trabaja bueno escaparía mucho pero él a lo mejor trabaja una hora a la semana o dos horas a la semana o media hora al día depende analiza los activos y se ve una oportunidad lanza la entrada y se olvida y se va sigue con su vida con sus libros sus conferencias sus tal y ya está y él en un vídeo que además que además es este lo publicó hace 6 días habla del day trading o swing trading y ahí pone un poco a parir a los scalpers bueno Alberto bueno Alberto vale vale te acepto la crítica a los scalpers pero a quien le gusta el scalping hace scalping y ya está yo conozco a muchos traders que hacen scalping viven de ello y lo hacen muy bien y también te digo que muchos de ellos evolucionan su su operativa a swing trading vale pero bueno el scalping es una cosa que si te gusta hacerlo lo haces y ya está traders espero que os haya gustado este vídeo Alberto Chan es un muy buen trader yo os recomiendo que lo sigáis si señor a ver si tenemos suerte nos deja algún comentario Alberto o quizás le podamos entrevistar aquí en este canal y nos pueda contar un poco más en que consiste su método Chan y su trading BIP 1&1 vale me gustaría mucho que lo hiciera no se si tendremos esa suerte pero bueno que sepáis que aquí está este es Alberto voy a dejar su web su canal todo abajo en la descripción del vídeo para que lo podáis seguir y nada más os espero en el siguiente vídeo hablando de los mejores traders del mundo no olvidéis suscribiros a este canal darle like al vídeo y también participar en un sorteo que si cuando veis esto está activo todavía podréis participar y tendréis la información aquí debajo un sorteo en el que podrás conseguir como premio un curso gratuito de trading y una cuenta real para operar no te lo pierdas un abrazo traders chao chao chao